Yo te diría que en esto hay mucho cuento, ¿no? En primer lugar, me parece que definir un modelo... Yo creo que estamos hablando... La gente habla de una cosa distinta cuando habla de modelo de lo que hablan los economistas, ¿no? Es decir, los economistas cuando hablan de modelo hablan básicamente del consenso de Washington, ¿no? Es decir, hablan de... yo diría cuatro cosas. Ellos dicen tres, ¿no? Que son, por un lado, apertura de la economía, privatizaciones, estabilidad de la moneda, mecanismos de estabilización de las monedas y yo diría políticas sociales focalizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Toda esta apertura, cuando se pregunta qué pasa con apertura económica, privatizaciones y estabilidad de la moneda, dicen, bueno, pero en este sistema va a haber perdedores, ¿no? Ellos dicen, no importa. Después va a venir la teoría... Después viene el derrame. El consenso de Washington básico dice dentro de tres o cuatro años, cuando se implemente esto... La riqueza cae. ...va a haber empobrecidos momentáneos y finalmente va a derramar la riqueza sobre toda la sociedad. El gran disparate del consenso de Washington. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con los que se nos mueren? Estoy tratando de... Y bueno, dice, hagamos políticas sociales focalizadas. A mí me parece que este punto es central, aunque no se lo dice. Políticas sociales focalizadas hacia los emergentes, hacia los indigentes, ¿está? Dejemos a los pobres que aguanten, dejemos a la clase media que empieza a ser nueva pobre que aguante y ocupemos de los que se están por morir a través de políticas sociales focalizadas. Este, creo, que es el modelo del consenso de Washington. Para la gente, el modelo es una cosa absolutamente distinta. La señora que está en su casa, la señora que está en su casa, no mide ni por la apertura económica, ni por la estabilidad de la moneda o por las privatizaciones. Mide por su calidad de vida. Es decir, mide por sus oportunidades de trabajo, mide por su sistema de prestación social, mide por sus oportunidades educativas. Y entonces, cuando la gente dice, miren, yo estoy en contra del modelo, ¿no? Está diciendo, miren, acá hay resultados que perjudican absolutamente mi calidad de vida.